Que ahora, muy puntual, hemos tenido y seguiremos teniendo, espero, el año próximo, el placer de escucharlo todos los jueves con las reflexiones al ex presidente de la República Oriental del Uruguay, José Pepe Mujica. Pepe, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, un gusto saludarlos a la distancia. El gustazo para nosotros. ¿Va a estar mañana presente por los 38 años de democracia, Pepe, acá en Argentina? Bueno, me invitaron, la gentileza de mi amigo, el señor presidente de la Argentina, y quedé prudente porque me da oportunidad de darle un abrazo a un amigo que hace años que no veo. A Lula, a Lula. A Lula, que la última vez que lo vi fue cuando lo fui a visitar cuando estaba preso. Claro, claro. Y yo soy un viejo, que en cualquier momento me voy, y entonces no puedo perder esa oportunidad de decirle suerte en el empeño que tiene por delante y los desafíos que tiene, porque pienso que Brasil y nuestra América precisan a Lula al frente de Brasil. Sí, totalmente, totalmente. Así que sí, me imaginé, usted sabe que hoy en la mañana cuando estaba repasando los diarios y vi que venía, digo, qué bueno que Pepe se pueda dar un abrazo con Lula y que, bueno, puedan charlar, reencontrarse sobre un escenario, hay que recrear, ¿no?, esa América Latina que ustedes protagonizaron en su momento, Pepe, ¿eh? El tiempo pasa y las circunstancias del mundo son otras, pero desgraciadamente en el concierto del mundo que a los tumbos parece querer organizarse en gigantescas unidades multinacionales, los latinoamericanos no existimos, desgraciadamente no existimos porque no hemos podido generar un cuerpo representativo, y tengo muy claro que cuando Lula fue presidente estaba América Latina en el concierto mundial por todo lo que significa y tenemos que darnos cuenta que el mundo no es como nos gusta, el mundo es como es, y como tal los débiles deben de juntarse lo más que puedan para tener algo de fortaleza que los represente. Entonces, esto que es tan simple y tan elemental, cuando vemos el esfuerzo que ha hecho Europa para construir su comunidad, una Europa atomizada, con guerras intestinas, con lenguas distintas, con una cantidad de contradicciones, en un momento que se dio cuenta que tenía que agrandar, de crear un paragolpes colectivo que tiene muchos problemas, pero le da existencia. Es una lesión que no hemos podido incorporar los latinoamericanos, por eso Lula tiene muy claro estas cosas. Sí, 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 totalmente. Aparte, con Lula y con los otros países, como usted bien dice, se lideró a nivel mundial, había presencia de América Latina a nivel mundial, ¿no? Sí, claro, fue, creo, aquel intento de fundar los BRICS, una alternativa. Exactamente, exactamente. Una alternativa que apareciera en el horizonte, en un mundo que se quiere polarizar, no deberíamos de aceptar este complejo de casi de nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, necesitamos que existan otros polos, otra diversidad, en fin. Sí, no conviene un mundo con dos, con un desafío binario, es peligroso. Totalmente. Y los desafíos que se vienen, porque es necesario, además, después de este paso muy, muy negativo de Bolsonaro por el poder de Brasil, que se recupere esa senda de un Brasil más inclusivo también, ¿no? Hoy que irradie. Hoy Brasil está con recesión económica también, ¿no? Que es peligroso para toda la región. Sí, claro. Y Brasil tiene una deuda social impresionante. Después de Venezuela es el país que tiene mayor población de descendientes de africanos, porque el régimen de esclavitud fue enorme en Brasil, y ha dejado secuelas históricas. Y hay un conjunto de culturas indígenas también, postergadas, que están ahí, pero que existen. Y eso que se llama la Amazonia, una reserva de vida de la humanidad, donde existe una explosión de biodiversidad, que es un tesoro para el mundo que va a venir en una civilización, que uno de los problemas que tiene es la tendencia a la desaparición de una cantidad de especies. Por eso Brasil tiene una importancia brutal y tenemos que darnos cuenta que hay que combinar esas diversidades para existir en el mundo que va a venir, en el cual los viejos no vamos a estar, pero por ese sentido que tiene la vida hay que preocuparse por el mundo de lo que nos van a suceder, tratar de anticiparse en todo lo posible a problemas inevitables. Y por eso creo que la vista global de nuestra historia de América Latina no debería de perderse. Totalmente. Porque atomizado en un montón de países, si no encontramos algunos ejes comunes que nos representen, vamos a componer lo que se puede llamar la humanidad irrelevante. Estamos entrando en la época del conocimiento, y el primer conocimiento es conocernos a nosotros mismos nuestras propias debilidades y trabajar para superarlas. Nadie nos va a regalar la prosperidad y la prosperidad de nuestra descendencia. Depende de nosotros mismos. Y uno de los puntos flacos que estamos muy balkanizados, medio nos hemos formado, como dice un historiador argentino, formamos muchas patrias y tenemos una deuda, y la deuda es cómo componemos un toro que nos ampare, que nos protege. Pues ahí, que más allá de lo simbólico y circunstancial, que está muy ligado a la peripecia del pueblo argentino, en realidad refleja una peripecia general de los pueblos latinoamericanos, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo no quiero... ¿Sabes lo que es ponerse viejo? Entre otras cosas, no querer salir de casa. Sí. Sí, bueno. Pero hay momentos que nos damos cuenta por nuestros aspectos que tenemos que salir. Esta es una. Totalmente, totalmente. Y hay que estar, y sobre todo para celebrar siempre la democracia, ¿no? Ayer, ayer nos acordamos de usted con... La democracia siempre es débil. Sí. Siempre está en construcción. Exacto. Y ahora que se habla tanto de libertad, hay que empezar a definirse qué es la libertad. Y es un tema que lo dejamos pendiente para otra. Pero hay que bajar a tierra el concepto de libertad, porque lo que están haciendo es un vapuleo de una cuestión muy importante. Y es una grosería de carácter intelectual lo que se está diciendo. Porque todas las cosas vivas, también los humanos, estamos sometidos a una primera ley de las cosas vivas, que es la ley de la necesidad. Pero con esta diferencia, los Pumas matan porque son depredadores, pero matan para comer. Y si están llenos, ni se mueven, ni se preocupan. Los humanos, con la civilización de mercado, hemos hecho que las necesidades pueden ser infinitas. Entonces, eres libre cuando no estás atado a la ley de la necesidad. Y cuando estás atado a la ley de la necesidad, no eres tan libre. Eres libre cuando gastas tiempo de tu vida en las cosas que a ti te motivan. Pero si tienes de esas que las necesidades se multipliquen al infinito, andarás corriendo tras la chaucha toda tu vida hasta que ésta se termine. Hay que hablar de la libertad y de la vida. Está bueno, ¿eh? Es muy bueno y es muy atinado este concepto que está siendo muy bastardeado, sobre todo por aquellos de la extrema derecha. Pero lo vamos a seguir otro jueves con mucho gusto para reflexionar sobre ese concepto. Le decía ayer, ayer estuvimos con Nacha Guevara, recordándolo a usted, porque Nacha, como usted durante todo este año, es una luchadora de las causas por el medio ambiente. Y bueno, decía, qué sabio que está Pepe con las cosas que ha ido diciendo este año sobre el medio ambiente. Así que le mando un abrazo enorme. Bueno, un abrazo, querido. Un abrazo enorme. Chao. Hasta mañana, Pepe. Hasta mañana. Hasta mañana que lo vamos a ver acá en la Plaza de Mayo yo también, junto a Lula, junto al presidente Alberto Fernández, junto a Cristina Kirchner. Realmente, ¿eh? Qué bueno esto, qué bueno este concepto que dice de la libertad, ¿no? Y qué significa la libertad, ¿eh? Qué sabio que está el Pepe, realmente. Agendanos. Estamos en WhatsApp. 1150-05-0710.